Bienvenidos al manual para la vida masculina. Para hoy vamos a enseñarte cómo se le cambia el pañal a un bebé. Si cuando estás cómodamente sentado viendo tu partido de fútbol, el niño que te ha dejado cuidando a tu esposa empieza a llorar, muy probablemente se deba a que tiene hambre. Dale de comer al bebé. Vamos, guancho. Mal. El bebé a su edad solo toma el líquido más delicioso, alimenticio y completo que hay. Guancho, 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 guancho. Mal. Cuando usamos el término líquido, delicioso y alimenticio nos referimos a la leche de un tetero. ¿Sabes lo que es un tetero? No. Busca en tu memoria si hay un tetero. Pon cuidado a la gráfica de cómo lo hace tu señora. Si cuando tu mujer atiende tus hijos no estuvieras bebiendo y escuchando rancheras, ya sabrías lo que es un tetero. Si el bebé no te recibe el tetero es porque aún no tiene hambre. ¿Ah? ¿Te huele raro? No, no sientas pena. Muy seguramente no fuiste tú. Quizás sea el bebé. Huele el pañal del bebé. Dale, guancho. Tú puedes, guancho. Vea. ¿Sabes qué hacer en casos como estos? Vamos, tú puedes. Va. Eso solo funciona para ti. Es necesario que cambies el niño. Cambia el niño. Juancho, 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 juancho. Mal. ¿Ah? Cuando usamos el término cambiar el niño nos referimos a mudarle el pañal. Bueno, Juancho. ¿Qué pasó, Juanchito? Bien. Ahora, quítale el pañal. ¿Ah? ¿Sabes cuál es el pañal? No. Es algo que el bebé tiene puesto. Vamos, juancho. No. Uy, no, juancho. No. Observa hacia dónde te indican las flechas. Dale, juancho. Bien. Ahora, abre el pañal. Creíste que el asunto era bien sencillo para tu señora, pero ahora compruebas lo complicado que es. Ya regresamos con el curso Cómo cambiar el pañal de tu bebé. Vale. Así no lo debes hacer. Quítate la máscara y deja el palo. Tú puedes, juancho. Quita el pañal teniendo cuidado de no untarte. Limpia la colita del niño con un paño húmedo. ¿Ah? Juancho, 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 juancho. Mal. Cuando usamos el término pañito húmedo, nos referimos a pañitos, toallitas o pañuelitos que se usan para eso. ¿Entiendes? Bueno, no importa. Trae un pañito húmedo para limpiar bebés. Vamos, juancho. Muy bien. Lo hiciste con un solo error. Vas mejorando. Ahora, con el pañito limpia al bebé. Tú puedes, juancho. Ten cuidado porque los niños cuando no tienen pañal... Bueno, hacen eso. Ponle talco al bebé. Bien. Ahora, pónselo al bebé. Mal. Levanta el tarro del talco. Voltealo. Así no. Al contrario. Mal. Al contrario, el tarro. No tú. Sacude la mano. Esa no. La otra. Observa cómo lo muestra la gráfica. Dale, juancho. Bien. Ahora, ponle el pañal al bebé. Vamos, juancho. Mal. Debes ponérselo en la cola. Bueno, juancho. Bien. Lo estás haciendo muy bien. Ajustale el pañal. Ajustalo para que no se caiga. Dale, juancho. Mal. ¿Recuerdas las bandas que despegaste en el pañal anterior hace unos segundos? Mira la gráfica. Juancho, 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 juancho. Y listo. Has cambiado por primera vez el pañal de tu bebé. ¡Felicitaciones! Muy bien. Una pregunta. ¿En dónde dejaste el pañal que cambiaste? Retira el pañal del ventilador. No se te vaya a ocurrir prenderlo porque... No se te vaya a ocurrir. 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 Gracias.